Saludamos y agradecemos a quienes trabajan en Radio En Láser y hacen posible que esta Santa Misa llegue a todos ustedes con la buena noticia del Evangelio. Saludamos y agradecemos a quienes trabajan en Radio En Láser. Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, viéndose la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. La iglesia en marcha está, un mundo nuevo vamos ya, donde reinará el amor, donde reinará la paz. Juntos como hermanos, viéndose la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Queridos hermanos y hermanas, vamos a iniciar uniéndonos a toda la iglesia este primer domingo de cuaresma. La cuaresma es un tiempo de reflexión, de oración, de ayuno y también de cierta penitencia, de hacer obras que nos cuesten un poquito de esfuerzo y favorezcan siempre al prójimo. Iniciamos la celebración mirando el corazón cada uno y pidiendo perdón al Señor de todas nuestras faltas y pecados. En el nombre de los recordas. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, antes de celebrar la Eucaristía, miramos el corazón cada uno y pedimos perdón al Señor de todas nuestras faltas. Señor, 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 ten piedad Señor, 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 ten piedad Cristo, 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 ten piedad Cristo, 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 ten piedad Señor, 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 ten piedad Señor, 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 ten piedad Y Dios que es bueno, que sabe cómo somos, que nos quiere Tiene piedad de nosotros, perdona nuestros pecados y un día nos llevará a la vida eterna. Oremos Dios misericordioso concédenos por la práctica anual de la cuaresma, progresar en el camino del conocimiento que conduce hacia tu hijo y vivir en conformidad con lo que él nos anuncia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento para escuchar la palabra del Señor. Primera lectura, lectura del libro del Génesis Dios dijo a Noé y a sus hijos, miren, yo voy a establecer mi pacto con ustedes y con sus descendientes y con todos los animales que estén con ustedes y que salieron del arca, aves y animales domésticos y salvajes y con todos los animales del mundo. Mi pacto con ustedes no cambiará, no volverá, volveré a destruir a los hombres y animales con un diluvio. Ya no volverá a haber otro diluvio que destruya la tierra. Esta es la señal del pacto que para siempre hago con ustedes y con todos los animales. he puesto mi arco, mi arco, mi arco iris en las nubes y servirá como señal del pacto que hago con la tierra. Cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, mi arco iris aparecerá entre ellas. Entonces, me acordaré del pacto que he hecho con ustedes y con todos los animales y ya no volverá a haber ningún diluvio que los destruya. Hermanos, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guía nuestros pasos, Señor, por el camino de la paz. Guía nuestros pasos, Señor, por el camino de la paz. Señor, enséñame tus caminos, intrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Guía nuestros pasos, Señor. Por el camino de la paz. Recuerda, Señor, recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternos. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Guía nuestros pasos, Señor, por el camino de la paz. El Señor es bueno, es recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Guía nuestros pasos, Señor, por el camino de la paz. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, Cristo sufrió la muerte por nuestros pecados. Una vez para siempre, siendo inocente, murió por los culpables para llevarnos a Dios. Y ya en virtud de este espíritu fue a predicar a esos espíritus que estaban encarcelados y que en otro tiempo habían sido rebeldes cuando en los días de Noé Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca en la que unos pocos, ocho en total, se salvaron pasando por el agua. Aquella agua fue un símbolo del bautismo que ahora los salva a ustedes. Bautismo que no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia pura mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la derecha de Dios. Esta es palabra de Dios. Gracias. Amén. Amén. Tu palabra, Señor, es la verdad y tu ley, nuestra libertad. Preparada al camión. El Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Allí estuvo cuarenta días padeciendo las tentaciones de Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles servían. Después que encarcelaron a Juan Bautista, Jesús se fue a Galilea a proclamar la buena noticia de parte de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y ya está cerca el reinado de Dios. Cambien de vida y reciban con fe la buena noticia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Queridos hermanos y hermanas, con la celebración del miércoles de ceniza, iniciamos un tiempo especial, la cuaresma. Alguien ha definido la cuaresma como un tiempo de gimnasia espiritual. Otros como una ruta de esfuerzo para practicar el bien, para trabajar también nuestra persona. Un tiempo de austeridad. Pero la Iglesia lo ha definido sencillamente diciendo que es un tiempo, cuarenta días, recordando el tiempo en que fue Jesús llevado al desierto, donde sufrió tentaciones. Es un tiempo de ayuno, de abstinencia y de oración. El ayuno hoy día, los doctores, las personas que saben de dietética, nos aconsejan incluso que es buenísimo. No se preocupen si un día no comen. El cuerpo se regenera. Le viene bien. Tenemos que ser cautos por lo que comemos. Porque, en el fondo, todos somos lo que comemos, lo que bebemos, lo que pensamos, lo que leemos, con quien nos relacionamos. Todo es importante. Todo nos influye. Bien, con toda la Iglesia, hoy, en este primer domingo de cuaresma, escuchamos el Evangelio de Marcos y él nos da unas pinceladas de los primeros pasos de Jesús después de su bautismo. Dice que el Espíritu del Señor que recibió en el bautismo lo lleva al desierto en una acción liberadora para proclamarle en su Espíritu lo que tiene que decir. Le va a costar la vida, sus dichos y sus hechos, pero fue llevado por el Espíritu al desierto. El desierto, mejor que nosotros no lo sabe nadie, es un lugar de silencio donde todo habla, donde nos encontramos con nosotros mismos, donde los ruidos a veces son solamente interiores de la persona. El Espíritu de Dios lo lleva al desierto, un lugar que necesitamos buscar muchas veces en nuestro interior, en nuestro alrededor. y el desierto que es tan calmado produce tentaciones. Si falta agüita, si falta pan, todo esto lo saben muy bien aquellas personas que por las circunstancias que sean viven en un desierto. El desierto provoca también tentaciones, provoca lucha por la sobreviviencia. El Evangelio que hemos escuchado, Jesús toma el relevo de Juan el Bautista que predicó preparar su camino e inicia en la gran andadura del Evangelio a darnos la buena noticia del Reino, a decirnos con obras y palabras quién es Dios. A Dios a partir de ahora no podemos imaginarlo, ni el ojo vio, ni el oído vio, lo que nos espera. Pero Jesús nos dice que el Padre, Dios, Abba, es un lenguaje tan tierno, papayito, es como ese papá tierno que nos quiere, no hay que tenerle miedo. Es un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Y por eso este tiempo de cuaresma, que puede ser un tiempo de gimnasia espiritual, como he dicho, puede ser un camino de esfuerzo, puede ser un camino de entrega, de limosna, de oración. Todo esto nos viene bien. Y por eso Jesús nos invita a que este tiempo sea para nosotros un tiempo precioso, no de caras tristes. Cuando ayunes, perfúmate la cabeza, que nadie note. No hagamos alarde de la oración. Los que rezan, ya lo he dicho alguna vez, tienen un brillo especial en la cara, se les nota. El que ayuna, no hace falta que lo pregone, ni que ponga cara triste. El ayuno también nos da fortaleza, incluso ya decía al principio que se nos aconseja que algún día hagamos ayuno para estar bien dispuestos. La oración, que no se nos olvide que los que seguimos a Jesús tenemos que ser hombres y mujeres de oración, dejar que Dios entre dentro y nos cambie. La oración no son los padres nuestros y las Ave Marías. Eso es un tipo de oración, una manera de orar. Todas las religiones tienen sus mantras, sus repeticiones, sus oraciones. La oración cristiana es dejar que Dios entre dentro de uno y le cambie. Aceptándonos cada uno como somos, con las miserias propias, con los anhelos, con las esperanzas. Y cuando uno se pone ante Dios sobran palabras. Él sabe lo que necesitamos. Por eso, cada vez que vamos a la iglesia no nos contentemos con repetir unos ritos que lo hacemos, sino que ojalá y el Señor entre dentro y nos cambie. que cuando salgamos fuera se note. Qué importante es la oración. Porque nosotros ante muchas circunstancias de la vida, ahora vengo yo de hacer un finaíto de un hombre que murió de cáncer, ayer otro. Esto no nos desespera, esto nos tiene que dar fortaleza para vivir la vida bien, para no tener rencores. Yo lo digo a la familia, para perdonar, para no ser avaros, nos lo dejamos todo, para ser buena gente. Y esto nos lo hace ver la oración. La oración, como decía Santa Teresa y los grandes místicos, es un descanso del alma. Y ella decía que cuanto más se ama a Dios, más se le quiere amar. Es lo mismo que los enamorados. El enamorado y la enamorada están todo el día pensando en ver a su amado. Y aunque todos los días hagan lo mismo, que salgan por allá, paseen por la calle Prat, se tomen la manita, cada día es distinto. Hasta la calle Prat. Porque en el amor no hay dos cosas que se repitan. las vibraciones del amor son distintas en la persona, pero también con Dios. Cada contacto con Dios es distinto. Vamos a pedir que este tiempo sea un tiempo de oración, de ayuno. Yo estoy siendo instruido y sorprendido por la generosidad de la gente. Lo veo también aquí cuando vengo a ver al Padre Mario. Los víveres que llegan para repartir. Lo veo también en el corazón de María. Lo veo también allá arriba en el altiplano. La generosidad. Todo eso son regalos que el Señor nos va haciendo, que vienen también de la oración, que vienen de el ayuno. Uno se quita cositas para que otros tengan. Y luego la penitencia. Ayuno, oración y penitencia. La penitencia no es darnos golpes con un látigo. La penitencia también es saberse morder la lengua en un momento determinado. A los que somos impetuosos nos cuesta. Como a mí. Hay que mordérsela alguna vez. No todo lo decimos. No de todo protestamos gracias a Dios porque Él también nos va trabajando. Bien, simplemente vamos a pedir que estos momentos de cuaresma, momentos de prueba, de tentación, de oración, de ayuno, estemos atentos a escuchar lo que Dios nos pide a cada uno. y que en nuestro corazón no se cierre si escuchan hoy la voz del Señor no endurezcan el corazón, nos dice. Un tiempo precioso, una gimnasia espiritual, un camino de esfuerzo, un tiempo de oración y de acción de gracias. que bonita es la liturgia nuestra que nos va llevando de la mano para poder experimentar al Señor que nos ama y que nos perdona. Que así sea. Amén. Nos ponemos en pie vamos a proclamar la fe de la Iglesia entera, la fe de nuestro bautismo, de nuestro seguimiento de Jesús. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que sufrió, nació, que murió por nosotros. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Esta es nuestra fe resumida. Esta es la fe de la Iglesia que nosotros nos alegramos de proclamarla y defenderla por Cristo Señor Señor nuestro. Amén. Vamos a presentar también la oración, una oración de petición, hay varias, de acción de gracias, de petición, de contemplación, de escucha y pedir por las necesidades del mundo, especialmente de nuestro Chile y de la Iglesia. No podemos, somos poquitos, pero representando a mucha gente que nos va a escuchar, enfermos, adultos mayores solitos, esposos, esposas, familias, jóvenes. Vamos a tenerlos a todos y a todas en oración. ¿Por quién pedirían? El Padre Mario. Está pensando en que es importante pedir por la justicia social, especialmente la lucha, los esfuerzos que están llevando los sindicatos para alcanzar un sueldo digno, para que eso dignifique a la familia, especialmente donde hay niños y jóvenes que se educan y comen cada mañana, para que cada persona en el mundo tenga un sueldo digno, un trabajo digno, un trato digno y eso nos lleve a construir el Reino de Dios y su justicia. Por esto roguemos al Señor. Nuestro diácono Hermann. Oremos por todos nuestros adultos mayores, por todos aquellos que muchas veces están solos, tristes, abandonados, que nos dejamos de lado, que nos dejamos, no es cierto, hacerlo nuestra familia, porque ellos son nuestra importancia en nuestra vida y lo serán siempre delante de Jesús. Hoy día pedid por ellos para que con esta pandemia del coronavirus ellos también sean protegidos por la mano de nuestra Madre Santísima y de Jesús. Roguemos al Señor. Redoblamos esta oración. Acá en el altar también tenemos un sinnúmero de personas que nos piden cada semana orar por ellos, especialmente los enfermitos de nuestro pueblo, los que están más lejanos de los hospitales, los que están en las minas, en las majadas, para que tengan cuidado también de sus familiares. Por todos los enfermos, especialmente los enfermos del alma, para que sanen su corazón, su mente y vivan cercanos a las cosas de Dios. Por esto roguemos al Señor. En el altar también hay un sinnúmero de hermanos que han fallecido, han partido la casa del Padre. Los ponemos también en la mesa del Señor orando por su descanso eterno, especialmente los que han fallecido en su último tiempo. Por ellos y por ellas, por su descanso eterno, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. me estaba acordando de mi familia. Voy a pedir por mi familia que siga en la misa también desde España, por la gente de las parroquias donde he estado, en la anterior estuve 21 años, por toda la gente que uno quiere y por todos aquellos que necesitan de nuestra oración en nuestra familia. No solamente la mía, sino también la de ustedes, la de Óscar, de Karen que nos graban la misa con tanto cariño, de ustedes y de todos los que nos escuchan. Pidamos por nuestras familias para que sean también un espacio de amor, de respeto, de tolerancia. roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Escucha, Padre bueno, nuestra oración. Ayúdanos a darte gracias siempre y a pedirte aquello que más nos conviene a cada uno y que tú sabes que necesitamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Tomamos asiento. El niño se te acercó aquella tarde Sus cinco panes le dio para ayudarte Los dos hicieron que ya tuviérame Los dos hicieron que ya tuviérame La tierra, el aire y el sol son tus regalos y miles de ellas de luz sembran tu mano El hombre pone su amor y su trabajo El hombre pone su amor y su trabajo También yo quiero poner sobre tu mesa mis cinco panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza de darte todo mi amor y mi pobreza Te bendecimos Señor Dios del Universo por este pan y este vino frutos de la tierra de la vid y del trabajo honrado del hombre y de la mujer que recibimos de tu generosidad y ahora con alegría te presentamos que ellos se conviertan para nosotros en comida y bebida de salvación Bendito sea por siempre Señor Oremos juntos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor recía de tus manos este sacrificio alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Te pedimos te pedimos que nos dispongas Señor para ofrecer convenientemente estos dones con los que inclinamos la cabeza al iniciar el camino cual es mal por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con cada uno de ustedes Levantemos el corazón Demos las gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro Él mismo al abstenerse de alimentos terrenos durante cuarenta días consagró con su ayuno la práctica cual es mal y al rechazar las tentaciones del demonio nos enseñó a superar los ataques del mal para que celebrando con sinceridad el misterio pascual podamos gozar un día de la pascua eterna por eso unidos a los ángeles y a los santos cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar Mientras tenga yo una voz para cantar al Señor elevo mi oración al daz en el sol al anochecer al Señor por siempre alabaré santo es el Señor aleluya hace maravillas en el mundo hoy me dio nueva vida aleluya suyendo el reino del sol santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes alabe todo el mundo alabe al Señor alabe todo el mundo alabe a nuestro Dios del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía el cáliz de la alianza alabe alabe todo el mundo alabe al Señor alabe todo el mundo alabe al nuestro Dios este es este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y aclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servir en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco nuestro Bispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su resurrección por la caridad Padre Santo acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de manera especial toda la gente que nos pide oración por sus seres queridos y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelo a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles San José San Ambrosio y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tu salamanza por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén Hermanos hermanas llenos de alegría por sentirnos y ser hijos de Dios nos dirigimos al Padre con la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Líbranos Señor Jesús de todos los males especialmente de los que nos separan de ti y del prójimo vamos a ponerle nombres de que mal queremos que nos libre primero que nada de esta enfermedad terrible contagiosa para que tenga fin y podamos vivir en paz por ello pedimos al Señor la falta de trabajo que nos falte el trabajo que más la violencia que hay mucha ¿verdad? la falta de alegría la falta de respeto la falta de respeto también del egoísmo y de la ambición la falta de esperanza Líbranos Señor de todos estos males y concédenos la paz por Jesucristo nuestro Señor Amén que la paz de Jesús nos acompañe el Señor Jesús nos quiere nos ama y en ese amor grandioso los invito que levantando nuestras manos nos saludemos nos demos en la paz en nombre del sello en nombre del sello a ese que es tu hermano en él está Jesús dale la paz a aquel que está a tu lado a ese que es tu hermano en él está Jesús oh cordero oh cordero cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros y danos la paz este es Jesucristo el Hijo de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la mesa del Señor el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna amén creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido me abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me separe de ti Amén hacia ti morada santa hacia ti tierra del salvador peregrinos caminante vamos hacia ti venimos a tu mesa tu pecho enseñaremos tu cuerpo comeremos tu sangre nos limpiará somos tu pueblo santo que hoy camino unido tú vas entre nosotros tu amor nos guiará hacia ti morada santa hacia ti tierra de salvación amor peregrinos caminante vamos hacia ti en tu morada santa contigo reinaremos peregrinos tu sangre tu sangre beberemos la fe nos salvará la fe nos salvará peregrinos 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 el año que estamos viviendo y no se nos presenta a nivel mundial como un momento especial de desprendimiento y de cuidado del otro El camino de la cruz se hace más visible que nunca en todo el planeta, pues la pandemia que vivimos nos está haciendo caminar en un nuevo estilo de vida. Cuidarnos y cuidar de las personas, huir de lo superfluo, compartir, orar, guardar silencio y vivir confiando en Dios. Sabiendo que esta prueba por la que atravesamos el mundo entero no es un castigo suyo, sino una prueba a superar, para que nunca más la inteligencia y la maldad impere. Que no esté nunca presente en nuestro mundo, para que nos sirva de lección y seamos un poquito más humildes. Que potenciemos el silencio, la oración, el ayuno y la limosna, para ser cada vez más libres, más hermanos unos de otros. Me pareció interesante, él me suele enviar todos los meses la revistita que hace en su parroquia. Una parroquia de Valencia, en el sector marítimo, y creí conveniente que la escucharan. Te pedimos, Padre, que reconfortados con el pan del cielo, que alimenta nuestra fe, acrecienta nuestra esperanza y fortalece nuestra caridad, aprendamos a tener hambre de este pan y vino verdadero, y a vivir de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Deseamos que hayan tenido un feliz domingo y una cuaresma fructífera en todo lo que nos queda. Hermanos, el Señor Jesús es nuestro pastor, nuestro guía, el que nos ilumina en nuestro caminar. Él siempre nos muestra a su rostro. Vayamos a su encuentro. Esta celebración ha terminado. Vayamos a nuestro hogar en la alegría y la paz del Señor. Muchas gracias a Dios. Madre de los pobres, de los humildes y sencillos, de los tristes y los niños, que confían siempre en Dios. Madre de los pobres, tú la más pobre, ¿por qué nada ambicionaste? Tú, perseguida, vas huyendo de Belén. Tú, que en un pesebre ofreciste al Rey del Cielo, toda su riqueza es tenerle solo a Él. Madre de los pobres, de los humildes y sencillos, de los tristes y los niños, que confían siempre en Dios. Tú, que en sus manos, sin temor te abandonaste. Tú, que aceptaste ser la esclava del Señor. Tú, vas entornando un poema de alegría, canta, alma mía, que el Señor te engrandeció. Madre de los pobres, tú, humildes y sencillos, de los tristes y los niños, que confían siempre en Dios. Madre de los pobres, tú, humildes y sencillos, de los tristes y los niños, que confían siempre en Dios. Madre de los pobres, tú, humildes y sencillos, de los niños, que confían siempre en Dios. Madre de los pobres, tú, humildes y sencillos, de los niños, que confían siempre en Dios.